Capricornio ¿Cómo están mis angelitos? ¿Cómo me les fue la semana pasada? Yo espero que muy bien y que están listísimos para darle la pelea a la vida. ¿Por qué? Porque pues ustedes son personas organizadas, son personas que piensan mucho antes de actuar y se merecen que me les vaya bien. Sin embargo, esta semana, la energía de la semana lo que le va a traer a Capricornio es una sensación de que ustedes tienen que hacer todo y la familia se toma todo como muy like, de que Ay, bueno, tenemos problemas, ya se resolverán y para Capricornio la cosa no funciona así. Si tenemos problemas, hay que resolverlos y esto tal vez sí les cause una sensación como de desgano pero no se me preocupen que no va a ser toda la semana. Digamos que van a ser unos días nada más. ¿Por qué? Porque la semana viene buenísima para todo tipo de relaciones ya sean de trabajo, ya sean sentimentales, ya sean relaciones familiares. Es decir, si traen problemas en algún área, mis ángeles se van a estar comunicando también que va a ser raro lo que no puedan resolver. Por otro lado, es una semana en la que Capricornio se va a sentir con muchísima confianza en sí mismo. Como si tenían cualidades que no se habían descubierto esta semana van a decir Ay, caramba, también soy bueno para esto y para esto. Y créanme, mis ángeles, que la familia perfectamente ve quiénes son ustedes, la utilidad que tienen dentro de la familia y pues lo difícil que sería sobrevivir si no estuvieran ustedes. Así es de que nada de ponernos tensos ni de repente agarrarnos con la familia, con cositas de que, ay, es que yo siento que no me valora. No, sí se te valora. Más bien es la sensación que tú vas a traer, pero de que te ven como eres, créeme que sí, de que te ven como un elemento muy importante para que tu familia funcione, también te lo firmo. Por otro lado, es importante también que valores a la gente que tienes a tu lado. Yo sé que sí lo haces, Capricornio, y sé que le das la importancia a cada miembro de tu familia, pero no hay que permitir que lo que nosotros creemos empiece a ser una realidad. Muchas veces nosotros tenemos una percepción de algunas cosas que no es la correcta. Muchas veces creemos que fulano de tal piensa determinada cosa, perengano tal, y cuando hablamos con esas personas, nos damos cuenta de que estábamos equivocados en lo que nosotros pensamos. Esta semana hay que darle la oportunidad a la gente de expresarse para que en base a lo que exprese esa persona, nosotros, pues, hacernos una idea de cómo es esa persona, cómo firma, cómo piensa. Estoy un poco nerviosa, Capricornio, así es de que no te extraña que me equivoque, que me coma una palabra, que me muerda la lengüita, o que de repente tartamudea, ya sabes. Es como estar en tu adolescencia con un novio nuevo, que no sabes qué decir, y te atarantes, asisto yo con la cámara, pero pues esto es cosa de paciencia, y va a ser como cuando pasamos de loquendo al micrófono, y qué tal ahorita un loro me queda chiquito. Y con la cámara, pues, yo supongo que va a ser igual, así es de que, ojo, eh, no me tijere él mucho, hay que tenerle paciencia a la abuela. Pero bueno, mis angelitos, entonces ya lo sabes, esta semana no vamos a prejuzgar, vamos a escuchar, y tampoco vamos a idealizar, por cierto, porque de repente alguien te puede caer muy bien, y tú puedes decir, no, es que esta persona es lo máximo, y a lo mejor, ¿no? Entonces vamos a ver y vamos a escuchar antes de tomar decisión. Por otro lado, para los casados de capricornios, bueno, esta semana puede ser una semana muy buena para los capricornios en cuanto a parejas, es una semana en la que pueden buscar muchas soluciones, es una semana donde ustedes pueden dejar que su pareja también aporte algunas ideas para sacar adelante los problemas, y es una semana donde ustedes sí van a sentir que esa pareja les está respondiendo. A lo mejor no como ustedes quisieran, porque pues no hay que olvidar que capricornio, pues es un general de división, capricornio quiere que todo el mundo haga las cosas en el acto y bien hechas, y pues esto no es posible, capricornio. Las personas vamos a nuestro ritmo, y lo que a lo mejor para ti es muy bueno, a lo mejor para tu pareja no, pero de que va a ser una semana en la que puedes tener un acercamiento muy bueno, créeme que lo va a ser. Las parejas que tienen demasiados conflictos, yo creo que es tiempo de que consulten un terapeuta, para algo están ahí, para algo estudian, y les pueden ayudar bastante, mis ángeles, yo sé que los videos en internet y demás a veces, pues hacen que nos sintamos bien, nos hacen reflexionar, pensar en algunos temas importantes, sin embargo, cuando ya estamos hablando de problemas en la pareja, que ya nos está costando un poquito de trabajo resolver, y sobre todo cuando son matrimonios de muchos años, que no podemos aventar así nada más, porque sí, es el momento de buscar una terapia de pareja, que muchas veces nos va a ayudar, a ver los detallitos, que nosotros no hemos visto, y a ver que las soluciones son realmente muy sencillas, pero al no conocer mucho del tema, pues simple y sencillamente las vamos dejando pasar, y vamos dejando crecer los problemas, esta semana Capricornio, por lo menos para los casados, que sea una semana de acercamiento con tu pareja, no de distanciamiento, créanme mis ángeles, que cuando tenemos una pareja ya de tiempo, vale la pena luchar por esa pareja, y vale la pena quedarnos con esa pareja, yo no hace mucho hablaba con una de mis Capricornios favoritos, de que esto es como cuando compramos un vehículo, mis ángeles, el vehículo está nuevo, no nos va a dar ningún problema, pero con el tiempo comienza a darnos problemas, y no vamos a tirar el vehículo, vamos a buscar la solución para que deje de hacer el ruidito, o para que se nos deje de jalonear, o si vemos que se manchó un asiento, pues hay que limpiarlo, ¿por qué? porque es nuestro vehículo, nos costó mucho trabajo pagarlo, y hay que cuidarlo, en el tema de las relaciones, mis ángeles, es todavía, pues yo pienso que más importante, porque la persona no es de nosotros, pero lo que tenemos con esa persona, nos llevó mucho tiempo construirlo, así que esta semana, los Capricornios casados, vamos a arreglar nuestra relación, no la vamos a hacer más problemática, y mucho menos vamos a buscar separaciones, y podemos buscar antes acercamientos con esa pareja, no, no te estoy regañando, ves como me lo tomas todo a mal, yo queriéndote apoyar Capricornio, para que arregles esos problemitas, porque, ya que flojera, más edad da más flojera, buscar una pareja, mis ángeles, que nos entiendan, que nos comprendan, y sobre todo, que nos conozcan, entonces, si ya tenemos una, pues hay que cuidarla, que caray, bueno, por otro lado, Capricornio, hay que tener también, mucho cuidado, en la manera, en la que nos referimos, a los familiares, de nuestra pareja, yo sé que la familia política, no siempre es agradable, yo sé que a la mayoría de nosotros, nos cuesta mucho trabajo integrarnos, porque es una familia diferente a nosotros, y pues, lógicamente, siempre van a ver, lo que le pasa a nuestra pareja, no a nosotros, pero, yo creo que si es bien importante, mis angelitos, que pongamos mucha atención, en el tema, de que el respeto, es importante, y al referirnos, a la familia, de la otra persona, de una manera correcta, respetuosa, nos da nosotros, la oportunidad, de poder, exigir, en un momento dado, de que esa persona, también se exprese bien, de nuestra familia, así que ya lo sabes, sí, hombre, yo sé las suegras, y los suegros, yo soy una de ellas, pero a mí, hasta eso, que no se refieren a mí, que yo sepa, como la vieja, o la tal por cual, de tu madre, según yo, igual y si, nunca me han zumbado, los oídos, pero si fuera el caso, creo que, pues si sería molesto, para mí, y sobre todo, a mis ángeles, creo que le dejaría, cicatrices grandes, a mis hijos, porque, ya no sería igual, que te arrimen, a esa persona, a tu casa, o que te inviten, a ti, a la suya, porque pues no, no te quiere la pareja, y es difícil, así es de que, vamos a tratar, de acercarnos, eso también, es importante, y bueno, para los solteros, de Capricornio, ¿cómo creen ustedes, que me les va a ir a ustedes? Bueno, mis ángeles, para ustedes, yo creo que es muy importante, que si están pensando, en iniciar, una nueva relación, con alguien, primero hay que soltar, la anterior, mis angelitos, ustedes se me han vuelto, muy exigentes, sí, sí, ya sé que son exigentes, siempre, pero, esta semana, van a andar, un poquito, más exigentes, mis ángeles, no podemos, buscar a nuestra pareja, anterior, en la actual, la energía, de la semana, va mucho de esto, mis ángeles, pero creo que Capricornio, me le va a pegar, un poquito más, sobre todo, a los solteros, si aún, no podemos, dejar de pensar, en la pareja anterior, si aún, pensamos mucho, en esa persona, vamos a tratar, de esperar, un poquito, para buscar una pareja, y vamos a buscar, más bien, la salida, con amistades, vamos a tratar, de divertirnos, de conocer, un poquito más, de gente, y cuando nosotros, veamos, que ya no estamos, buscando, una sustitución, a nuestra expareja, yo creo que es el momento, de iniciar, una relación, ahora, si tú eres un Capricornio, que ya soltó, la relación, que tenías, anteriormente, pues entonces, tú si esta semana, puede aparecer, alguna persona, interesante, y es momento, de tratarla, pero no de meterte, en relaciones, ya sabes, hasta que no estés seguro, de que ya estás listo, para una nueva relación, vámonos, con calma, éxito esta semana, pues si, si la van a tener, los solteros de Capricornio, pero, no hay que poner, las expectativas, tan altas, hay que darnos, la oportunidad, de tratar, y de conocer, a los pretendientes, o a las pretendientas, en el caso, de los hombres, que a lo mejor, no nos encantan, físicamente, o a lo mejor, nos encantan, físicamente, pero pensamos, que son personas, sangronas, o que son diferentes, a nosotros, hay que invitarles, un café, hay que tratar, hay que escuchar, y si después de eso, seguimos pensando, lo mismo, pues a ver, a otra persona, pero, podría llevarte, una sorpresa, esta semana, así es, de que hay que darle, la oportunidad, a otros solteros, que por ahí, están interesados, en Capricornio, mi abuela decía, algo, muy sabio, que pocas personas, aplicamos, me incluyo, en la vida, hay que buscar, quien nos quiera, y no a quien quede, esto, yo no digo, que no, en ocasiones, no es fácil, porque esa persona, que a lo mejor, se muere por nosotros, no nos gusta para nada, pero muchas veces, hay personas, que nos quieren, y que si nos gustan, pero que no nos hemos dado, la oportunidad, de tratar, a estas personas, yo creo que hay que darles, la oportunidad, esta semana, y no sé, por qué me late, que no te vas a arrepentir, pero bueno, ya sabemos, entonces, esta parte, por otro lado, mis angelitos, en el tema, de la salud, pues ustedes, esta semana, son, los que se tienen, que cuidar, de esos pequeños, accidentes, porque andan distraídos, si tenemos, trabajos, que nos implican, no sé, de alguna manera, riesgos, porque trabajamos, con máquinas, porque trabajamos, en cocinas, hay que tener, cuidado, mis angelitos, con lo que estamos, haciendo, hay que, estar en lo que, estamos haciendo, y no mandando, mensajitos, hablando por teléfono, etcétera, para que nos evitemos, sus, hay sustos, a mí me tocó, la semana pasada, y si, efectivamente, me he dado, un porrazo, mis angelitos, ay, que Dios guarde, y fue un porrazo, que lo pude haber evitado, pero por andar distraída, con el teléfono, en la mano, como suelo andar, pues ya se imaginarán, esta semana, les toca a ustedes, mis angelitos, hay que fijarse, por donde caminan, si van a subir, o bajar escaleras, bien atentos, a ver, de mis angelitos, que van por el camino correcto, y que no se les olvidan, dos escalones, ok, pues atentos con estos, también mis ángeles, si son de las personas, que manejan, la misma recomendación, si vamos a manejar, hay que tratar, de no echarnos, una copita, o bien, si no las queremos echar, no hay problema, pero que vaya alguien, que sea la persona, que va a manejar, y pues el teléfono, yo la mayoría, de los accidentes, de auto, de mis amistades, siempre ha ido alguien, con el teléfono en la mano, así es de que esta semana, manos libres, mis angelitos, en este momento, los vehículos nuevos, yo me he fijado, que ya lo traen ahí, todo integrado, si traes uno de esos, no te preocupes, pero si todavía traes, un vehículo, de los de la pelea pasada, pues hay que traer, manos libres, para evitarnos problemas, por otro lado, evítame la tensión, no te enojes, por tonterías, tómate las cosas, de quien vienen, y no busques pretextos, para ser infeliz, esta semana, porque créeme, que la semana, viene muy bien, para ti Capricornio, esas ideas, que puedes tener, de que nadie hace nada, más que tú, créeme, que son equivocadas, porque realmente, que se te valora, y realmente, que se ve, todo el trabajo, que tú tienes, dentro de tu familia, pero bueno, entonces ya lo sabes, con la salud, vas a estar muy bien, pero si hay que cuidarnos, de pequeños accidentes, esta semana, y en el trabajo, como crees tú, que te va a ir, en el trabajo, esta semana Capricornio, pues seguramente, te va a ir, muy bien, tú eres, muy organizado, ahí me disculpan, a los periquitos, pero, que creen, ya salí, les dije, oigan, estoy grabando, quédense callados, pero me dijeron, sí, pero es que nosotros, también te estamos ayudando, así que quien sabe, que me les estarán diciendo, pero ahí me disculpan, por ese sonido, de la naturaleza, que a mí, la verdad, sí me relaja, espero que a ustedes, no les moleste, pero bueno, mis ángeles, en el trabajo, ustedes son muy organizados, sin embargo, esta semana, puede ser, que anden un poquito, distraídos, pensando justamente, en los problemas, de la casa, de la pareja, de las amistades, no hay que hacer esto, mis ángeles, hay que poner atención, en lo que estamos haciendo, porque podríamos cometer errores, que no es que nos vayan, a costar el trabajo, pero que sí nos pueden retrasar, algunas cosas, que nosotros ya tenemos proyectadas, para cerrar este mes, es la última semana del mes, así es de que yo creo, que hay que, pues dedicarnos, a nuestro trabajo profesionalmente, a ti te va a ir muy bien, esta semana, hay que poner atención, a esa agenda, a tus llamadas, hay que revisar, cuáles son las cosas, que estás dejando, para mañana, porque lo más probable, es que esta semana, te las pidan, y pues, creo yo, que si algo tiene Capricornio, es que son muy dedicados, las personas de Capricornio, generalmente, son, pues, yo creo, que de las pocas personas, que si se les contrata, ya sabe uno, que van a hacer todo, maravillosamente bien, así es de que, vamos a tratar, de que no te vayan a agarrar, distraído, toda esta semana, y resulta, que te piden algo, que no tienes, a la mano, si son reportes, si son citas, si son llamadas, esta semana, hay que dedicarnos, para que cierres, muy bien, este mes, por otro lado, si tienes, que tomar decisiones, referente, a tu trabajo, mis ángeles, yo, tengo tiempo, diciéndoles, que, yo este año, no creo, que sean convenientes, los cambios, de empleo, por lo menos, todavía, hasta el mes, que viene, no es muy conveniente, después, ya se nos viene, la etapa de navidad, ya saben, aguinaldos, y demás, los trabajos, no es tan fácil, es cada día, cierran más empresas, seguimos, con el problema, del bicho, creo, que lo más, aconsejable, de mi parte, es cuidar, sus trabajos, si les hacen, alguna oferta, o tienen que tomar, ustedes, decisiones, referentes, a su trabajo, pues, yo lo que recomendaría, mis ángeles, es que revisen, muy bien, los pros, y los contras, de cada oferta, que me les hagan, y no me tomen, decisiones, ni por recomendaciones, ni a la ligera, a que voy, con recomendaciones, no es que, fulano de tal, me dijo, que le está yendo, muy bien, o es que, fulanito de tal, me dijo, que les va, muy bien, a las personas, que se han ido, a trabajar, a ese lugar, hombre, que padre, que les vaya, muy bien, pero, creo yo, que si no hay, ya, una realidad, que sea tu amigo, el que te dice, yo ya estoy, trabajando aquí, y me está yendo, muy bien, mira, mi cheque, mejor nos quedamos, donde mismo, igual, esta semana, si tienes, contratos, que firmar, hay que leer, las letras, chiquitas, de cada cosa, si son tus clientes, los que tienen, que firmar, asegúrate, de que la documentación, que te dieron, para algún trámite, o algo, sea la correcta, para que te vistes problemas, digamos, que esta semana, no es para confiar, en la gente, es para confiar, en ti, en tus capacidades, en tus proyectos, pero si implica, terceras personas, ahí si vamos, a darle dos revisadas, a todo, para ahorrarnos problemas, la semana, viene bastante bien, pero, si vamos, a tener que cuidar, el no meternos, en problemas, por omisión, por no haber, revisado algo, o no haber, pues pensado bien, algo, antes de hacerlo, entonces, ya lo sabes, en cuestión de trabajo, no tiene por qué, irte mal, tú eres muy dedicado, así es que yo tengo, la plena seguridad, de que te va a ir muy bien, y bueno, mis ángeles, en cuestión de la familia, aquí, podemos entrar, esta semana, en un, pues terreno, un poquito fangoso, va a haber algunos miembros, de tu familia, que van a estar tratando, de confrontar, de molestarte, de sacarte cositas, del pasado, y ver de qué manera, te dan, para hacer que caigas, arrodillado, a suplicar perdones, y demás, no lo hagas, yo, mi consejo, es que si tú ya tienes, ubicados, a esos familiares, problemáticos, esta semana, mejor nos alejamos, Capricornio, profesionalmente, trae una muy buena semana, no le echemos a perder, porque alguien, te puso de mal humor, o porque por ahí, un miembro de la familia, ya te deprimió tanto, que no traes cabeza, para pensar, esta semana, es para que hagas dinero, para que pongas en orden, las cosas de tu trabajo, no es tanto, una semana, familiar, de hecho, para los casados, ya les decía yo, que si había que buscar terapias, pues hay que buscarlas, porque de lo que se trata, esta semana, es de arreglar, de solucionar, no de empeorarnos la vida, si es de que familiares, que tú veas, que son nocivos, que son tóxicos, que son molestos, incluyendo a tus amigos, de lejos, esta semana, porque las cosas, podrían terminar mal, ¿por qué? porque tú ya andas tenso, Capricornio, y aunque eres muy, callado, muy respetuoso, aunque cuidas mucho, el cómo te comportas, delante de los demás, porque te gusta, esa imagen profesional, esa imagen sobria, que tú tienes, esta semana, si podrías perder, los estribos, y podrías sacar, ese Capricornio, que no te gusta sacar, si hombre, pues tenemos un lado, que no es tan lindo, digamos, que podría sacar, a tu demonio, Capricornio, en acción, y tú prefieres, a tu Capricornio, elegante y sobrio, ¿no es cierto? Entonces, vamos a evitarnos, estos, no permites, que te contamine, la agresividad, de otras personas, ni las envidias, porque vaya, que Capricornio, dentro de la familia, tienen, bastante gente, que me los envidia, ¿por qué? Porque, pues ustedes, hacen sus cosas, como debe de ser, y por lo tanto, les salen bien, y muchas veces, la familia, lo toma suerte, y no es así, pero, esta semana, no estás en, competencia, de ver, quién, consigue, generar, que yo tenga, más frustración, no, todo lo contrario, esta semana, estás para ver, qué necesitas, para salir adelante, y cuáles son las cosas, que hay que dejar de hacer, para que nos siga yendo bien, con la familia, céntrate, en la familia, que te hace feliz, en la familia, que es positiva, para ti, y vas a ver, pues, bastantes cosas agradables, esta semana, tú eres un maravilloso, consejero, y eso, tu familia, lo sabe, eres una persona, que sabe muy bien, por dónde caminar, para que las cosas, salgan bien, así es de que, no te me desgastes, en personas, que no valen la pena, ni amigos, esos amigos, que de repente, te dicen, oye, te veo más gordo, oye, no te has cortado el pelo, uy, se te ven todas las puntas quemadas, oye, esa corbata, se te ve terrible, esa gente, no nos aporta nada, hay que hacerla a un lado, no digo desecharla, porque muchas de estas personas, pues, siendo parte de nuestras familias, pues, no podemos desecharlas, pero sí podemos alejarnos, o, como dice el dicho, mis ángeles, a palabras necias, oídos sordos, y esta semana, me aplicas esto, pues, fuera de esto, creo yo, que la semana, va a ser bastante buena, para ti, espero que no te sientas, culpable, de los problemas, de otras personas, deja que cada quien, arregle sus cosas, dentro de tu familia, porque esta semana, se trata de ti, esta semana, se trata de que tú, busques cosas, que te hagan feliz, que hagan que funciones, ¿por qué? Porque si tú, estás bien Capricornio, la gente a tu alrededor, va a estar bien, porque vas a tener, mucho para dar, si tú estás mal, la gente que está a tu alrededor, también va a estar mal, porque no vas a tener, nada que dar, Capricornio, hay que recordar, que cuando se deprime, se enferma, y un Capricornio enfermo, no genera, absolutamente nada, y tú te deprimes, bastante, porque eres muy activo, eres muy dinámico, y pues eres exitoso, el estar en cama, no le aporta nada a nadie, si es de que vamos a tratar, de, a esta gente, que quiera romper, tu armonía, hay que bloquearla, mis ángeles, y bueno, pues hasta aquí, me quedo con ustedes, yo soy Gina Mateos, estoy encantada, de que se hayan quedado conmigo, hasta el final de este video, y ya se la saben, si les gustó el video, mis ángeles, regálenme un like, para mí son importantes, si quieren ayudar a la abuela, pues compartan el video, y suscríbanse a mi canal, como, no te has suscrito, si no te regañan, ni en tu casa, pues a veces necesitas, un jaloncito de orejas, así es de que suscríbete, a mi canal, y aquí cada semana, yo te jalo las orejas, eso sí, no soy muy formal, te lo advierto, pero de que salen los videos, sí salen, bendiciones mis angelitos, cuídense muchísimo, que tengan una feliz semana, y ya lo saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela habitual, muchas gracias por su tiempo.